Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de lo que está dejando la novena fecha de la Liga MX. América no levanta cabeza y su técnico sigue poniendo excusas en el camino. Bueno, ojo con el América, porque se viene un momento clave que podría terminar con esta etapa de Yardine como técnico del conjunto de Coapa. Ya les voy a explicar. Hay que hablar del tema de la UEFA Champions League porque terminaron esta semana los partidos de ida por estos octavos de final. Con muchas conclusiones y con ocho favoritos para meterse en los cuartos de final del certamen. Comenzó la temporada 2024 de la MLS y finalmente ganó Inter Miami. Digo finalmente por todo lo que pasó en la pretemporada y en los últimos partidos del año pasado. ¿La figura? ¿Quién otro? Leo Messi. ¿Está el equipo para ganar el campeonato? ¿Está para quedarse con la Copa? Lo vamos a analizar. Y un tema que hoy llegó a la mañana a nuestra mesa de trabajo, la noticia, lamentable noticia, que Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión. Quiero hablar sobre el tema. Porque uno saca conclusiones de esta situación de Dani Alves y lo que aconteció con el exfutbolista de Barcelona, de Pumas, entre otros. Así empezamos. Así iniciamos. Esto es. Es así. Y punto. Hoy a la mañana amanecimos con la noticia que Dani Alves, el lateral derecho, el ex lateral de la selección brasileña, de Barcelona, de Sao Paulo, de Pumas, notable jugador, fue condenado por la justicia española, por la justicia catalana en Barcelona a cuatro años y medio de prisión por la violación, por agresión sexual a una joven de 23 años. Fue declarado culpable Dani Alves y tendrá que pasar cuatro años y medio de su vida en una cárcel. Ya lleva un año en la cárcel, por lo tanto eso se va a descontar del tiempo que termina siendo condenado. Tiene una multa de 150.000 euros, que en cierta manera es como un concepto de reparación de daños que se le terminó dando a la víctima. Cinco años de libertad vigilada, que va a ser posterior a estos cuatro años y medio. Una dura sanción para Dani Alves que va a intentar cuando llegue a cumplir el primer tercio de la condena poder tener libertad condicional. El temor de las autoridades españolas es que Dani Alves al tener libertad condicional se escape, se escape de España, se vaya a Brasil. Y como en Brasil no existe la extradición a España, entonces ya no podrían volver a agarrarlos las autoridades españolas. Es de pensar, uno pensaría, que si Dani Alves recibe la libertad condicional de aquí a unos meses y puede cumplir en su domicilio en Barcelona la condena, el resto la condena, que no va a cometer la estupidez de escaparse, de irse. Lo que ya le estaría imposibilitando volver a pisar territorio español en el resto de su vida. Y hasta en otros países europeos. Pero bueno, yo no soy abogado, yo no soy juez. Acá no venimos a hablar de la causa como tal, sino yo saco conclusiones de este tema. Primero, la colaboración de los jugadores. Apareció Neymar. Neymar puso 150.000 euros que fueron parte de esta indemnización y reparación de daños que los abogados, o Dani Alves en este caso, le entregó a la víctima. Bien por Neymar. Solidario Neymar con su excompañero, con su amigo. Porque hoy, Dani Alves, con esta situación, parió absolutamente todo. Se quedó sin dinero, se quedó sin familia, su imagen por el piso. Lo que es tener una noche, una mala noche. Y en una noche, Dani Alves se arruinó la vida. Sin duda, se arruinó la vida. Por supuesto que pasará la condena y en 6, 7, 8 años, 9 años, en 10 años, tendrá 50 a Dani Alves y podrá tener el resto de su vida para disfrutarlo. Esto no lo borra nadie. Pero sin dinero, porque perdió absolutamente todo por tener que gastar en abogados, muy caro le salió esta jugada a Dani Alves, porque su esposa le pidió el divorcio y aunque su esposa en su momento declaró a favor de Dani Alves, porque los abogados le aconsejaron que le diera una mano, que recordara a la familia, pierda a su familia y la imagen no se la quita absolutamente nadie. Esto para recapacitar, para que todos pensemos, lamentablemente, una mala noche, unos tragos de más, perder un poco el control de la situación, llevó a Dani Alves a cometer lo que terminó cometiendo. Esta agresión en la discoteca, esta violación y esta dura condena. Hay muchos, lamentablemente, muchos casos de violaciones, muchísimos casos en el mundo de violaciones. La mayoría de los casos no se denuncian. No se denuncian. La mayoría de los casos, si no se denuncian, cuando se denuncian, se arreglan económicamente y no llega a la Corte. Esto es un ejemplo de situaciones que todos tenemos que pensar y recapacitar, porque nuestra vida puede estar llena de lujos, como los tenía Dani Alves, de fama, como los tenía Dani Alves, campeón del mundo, campeón de todo, campeón con cantidad de clubes, con Brasil, el tipo que más títulos tenía a nivel club, con mucha fama, con mucho dinero. ¿Qué le faltaba a Dani Alves en la vida? Absolutamente nada. Ni mujeres le faltaba a Dani Alves. Ni mujeres. Una noche, un ratito, un momento y su vida cambió. Su vida cambió completamente. Es para que todos pensemos, para que todos recapacitemos, para que todos en un momento digamos, hay que tener el control y no hay que abusar, abusar de ciertas situaciones. Sí controlarse el control del alcohol, fundamental en la vida. Un accidente nos cambia la vida, una situación como esta nos cambia la vida. Y ojalá que no solamente Dani Alves lo haya aprendido, porque no tengo ninguna duda que en la cárcel Dani Alves lo aprendió. que cualquiera de nosotros podemos estar en una situación que de la noche a la mañana nos cambia la vida. Claro, por un pésimo comportamiento como lo tuvo el ex lateral de Barcelona. Lamentable, porque Dani Alves siempre transmitió una buena imagen. Siempre una buena imagen. No lo voy a defender en absoluto en lo que pasó, en absoluto. Pero uno sabe que si él pudiese ir marcha atrás, por supuesto que no volvería a cometer este grave error que lo está pagando. Y muy, pero muy caro. Es así. Y punto. Anoche, en esta novena fecha de la Liga MX, que se ha desglosado en tres semanas, algunos partidos la semana pasada, otros partidos de la semana, algunos la semana que viene. Pero bueno, esta Liga MX que se va acelerando y va entrando en un momento importante, América no pudo derrotar a Mazatlán. No, no pudo derrotar al modesto equipo de Mazatlán en condición de local. Perdía un a cero, lo empató Henry Martín. Perdía dos a uno, lo empató Henry Martín. Dos a dos. Y termina sumando un solo punto el conjunto de Yardines. Lo que demuestra que América, y aquí lo había dicho, aquí lo venía adelantando, algunos se molestaron cuando dije que América no estaba jugando bien. Recuerdo dije, Chivas está jugando mejor que la América. Chivas estaba jugando mejor que la América. Es verdad. Esta semana no jugó bien Chivas. Pero volviendo a la América, volviendo a la América, viene de perder ante Pachuca 2 a 1, de empatar con el modesto Mazatlán 2 a 2, de ganarle apenas, que algunos aplaudieron el triunfo como la gran victoria, al Real Estelí 2 a 0, cuando era para ganar por cinco goles de diferencia, a perder con el Real Estelí en territorio nicaragüense. Una derrota de esas que van a quedar marcadas en la historia de CONCACAF. Porque nunca un equipo había perdido Nicaragua como perdió el conjunto de la América. Por lo tanto, se dan muchas situaciones, muchos resultados. Y aquí lo que me llama la atención, que su técnico, Yardine, sale en conferencia de prensa como la víctima de esta situación. Y él es el responsable de esta situación. Dijo, por ejemplo, siempre que en el América no ganas y tratas de dar alguna explicación, la prensa crees que estás buscando pretextos. A ver, son pretextos. Cuando el técnico argumenta el tema de calendario, que los jugadores no están al 100%, son pretextos. ¿Por qué no habla que él no logró planificar la pretemporada, muy corta, porque América jugó la final y no estuvo pre-temporada? Y de esta manera, decir, diagramó todo para que el equipo llegue en óptimas condiciones a este momento del campeonato. Que lo diga. Lo planifique de esta manera. Lo trabajé de esta manera. Él dice, los jugadores no están al 100%. Hay varios jugadores que no están en su plenitud. Física futbolística. Es culpa del técnico. El técnico entonces no planificó las cosas de manera correcta. Entiendo que hay jugadores que no están rindiendo bien. ¿Quién los prepara? El técnico. ¿Quién los prepara físicamente? El preparador físico. Entonces, acá hay un error en la diagramación del propio Yardine de esta temporada 2024. Ojo, y la América tiene todo para recuperarse. La América tiene todo para poder lograr competirle en CONCACAF y la Liga MX a cualquiera de los equipos y hasta en ganar los campeonatos. Pero ya deja sensaciones que no son buenas. Sensaciones que tienen que comenzar a preocupar en Coapa. Dice el técnico. Dice Yardine. Días previos al partido con Mazatran. El calendario que tiene la América. No hay equipo en el mundo que lo tenga. Esperemos un poquito, Yardine. Parece que no conoce el resto del mundo. Parece que no conoce el planeta futbolístico. Y la América viene jugando, ya del mes pasado de enero, miércoles y domingo, miércoles y domingo. A veces jueves, a veces sábado, a veces martes. Pero dos partidos por semana. Perfecto. Dos partidos por semana. Yo, por ejemplo, le pregunto a Yardine. ¿No ve al Atlético de Madrid? Que comenzó el 2024 jugando la Supercopa Española en Arabia Saudita. Que tuvo que jugar la Copa del Rey de instancia, instancia, instancia. Hasta llegar a las semifinales. Que está jugando la UEFA Champions League. Y que aparte está jugando la Liga. O sea, cuatro competencias para el Atlético de Madrid. También dos partidos por semana. Entonces, ¿no hay equipo en el mundo? Paremos un poco, Yardine. Que se deje de convertirse en la víctima de una situación que lo está superando. El América tiene que ganar siempre. Porque es el América. Aparte, tiene un plantel espectacular. Sí, un plantel espectacular. Le traen jugadores. Dos futbolistas por puesto. No está Henry Martín, está Quiñones. No está Brian Rodríguez, está Jonathan Rodríguez. No está Jonathan Dos Santos, está Richard Mendes. O sea, Richard Sánchez. Tiene un plantel bárbaro en la América. Tiene dos jugadores por puesto en la América. Y aparte, tiene la ventaja que es un campeonato de la Liga MX que no tiene que terminar primero. No tiene que terminar segundo. Que puede dosificar las fuerzas. Porque acá lo importante es llegar a la liguilla. Terminar entre los primeros seis. Eso es lo que tiene que buscar en la América. En CONCACAF, sí. No hay mañana. Cada instancia tiene que ganar para pasada ronda. Pero en la Liga MX, tranquilo. Mientras asume puntos y se mantenga entre los primeros seis, está tranquilo. Cuando llegue la liguilla, ahí sí, no habrá mañana y tendrá que ganar los cuartos de final, la semifinal y la propia final. Si va avanzando, por supuesto. El mensaje para el Jardine. Estamos a días del mes de marzo. Y el mes de marzo va a ser clave para la América. Si Jardine no elimina a Chivas en CONCACAF, lo van a despedir. Si Jardine no le gana a Chivas y lo deja fuera del torneo de CONCACAF, que clasifica el último boleto mundial de clubes, adiós al técnico brasileño. Porque ya está dejando dudas. Porque no le está encontrando la vuelta al equipo. Porque el equipo no es el mismo. Y con Chivas América no puede perder. No puede perder. No se puede dar el lujo de perder contra el conjunto de Fernando Gago. Si Chivas elimina a la América, se termina Jardine como técnico. Lo van a despedir, lo van a echar al técnico brasileño, aunque haya ganado el torneo pasado. Podrá perder en la Liga. Sí, en la Liga podrá perder el partido. Podrá perder tres puntos. Pero no va a poder perder en CONCACAF, donde hay muchos intereses en que esta América prosiga, continúe y llegue a ganar el campeonato que lo deposite en el gran mundial de clubes. 20-25 con 32 equipos del planeta y entre ellos los mejores, como un Real Madrid o como el propio Manchester City. Y la América tiene que estar presente en ese campeonato. Tiene la obligación. Para eso se armó el equipo que tiene. Entonces, estamos a pocos días, que comience el mes de febrero. A una semana y días. Perdón, que termine el mes de febrero, que comience el mes de marzo. A una semana y días. Y si no termina levantando el equipo, le va a ir mal. Y si le va mal al equipo, por supuesto, le va a amar a él. Y se queda sin trabajo, se queda sin trabajo, se queda sin chamba. Y lo despiden muy temprano, antes que termine el 2024. Ojo, Yardine. Que deje de excusas, que comience la autocrítica y que empiece a encontrar respuestas para mejorar un equipo. ¿Qué potencial tiene? Pero no futbolístico, como el cangrejo, ha dado un paso hacia atrás. Es así. Y punto. Comenzó la temporada 2024 de la MLS Inter Miami. Ayer, en condición de local, le ganó al Real Salei 2 a 0. Sin duda, un triunfo de Inter Miami que le da mucho aire al Tata Martino. Esta victoria, sin dudas, al técnico argentino lo posiciona, por lo menos, en decir, está bien. Esta pretemporada con derrotas, con muchos viajes, con desgastes, con pésimos resultados, era para apostar a comenzar la temporada de la mejor manera. Y siempre es bueno ganar en el fútbol. Es fundamental en el fútbol ganar. Y Tata Martino tenía la obligación de ganar, de comenzar bien. Se armó un equipo con buenos jugadores. Es cierto, veteranos, con muchos jóvenes. Es cierto, los dos extremos. Pero, más allá de situaciones que uno puede pensar que hoy Suárez no es el mismo que en su momento, o Busquets, o Jordi Alba, o el propio Messi, sin dudas, que tiene más plantel que el propio Real Salei para haber pensado en que el partido lo tenía que ganar y lo terminó ganando. Messi sigue haciendo la diferencia. Messi sigue haciendo la diferencia. Porque la vimos en el campo de juego. Si bien no marcó un gol, si bien no tiene asistencia, el gol de Taylor, una jugada que inicia Messi, que participa a Suárez, y en la asistencia aparece lo que es el segundo gol del conjunto de Inter Miami. El gol del propio paraguayo Diego Gómez. En el anterior, el gol de Robert Taylor, un error garrafal del portero del Real Salei, donde la pelota se le va por debajo del cuerpo, Sam McMath, quien se tira mal a buscar esa pelota, le pasa por debajo, es el nivel de muchos porteros de la MLS, y mire que Estados Unidos ha sido un país que históricamente siempre ha sacado buenos porteros, siempre ha sacado buenos arqueros, pero ya no les alcanza para poder tener porteros de categoría, de nivel. Y ahí se termina comiendo el gol y el finlandés la manda al fondo del arco. Inter termina ganando. Messi termina siendo figura. Hice una jugada fenomenal, Messi, que hasta deja a un futbolista tirado en el piso, en el camino, como hubiese sido un obstáculo en el piso, lo termina superando, le termina elevando la pelota y casi termina facturando. Va a ser muchos goles Messi esta temporada. Va a ser muchos goles Suárez esta temporada. Luis Suárez va a marcar muchos goles con el Inter Miami. Que no pudo anotar que le sacaron uno sobre la línea y que estuvo cerca. Y que bien decía, metió la asistencia para el gol del paraguayo en el 2-0 definitivo. Van a anotar los dos y van a terminar siendo figuras de esta temporada 2024. Porque se ve cómo marcan los rivales. Porque se ve las ventajas de los rivales. Es cierto, la mayoría no va a dar las ventajas que dio Real Sarley. Pero dicho esto, el elogio hacia Messi, su rendimiento, Suárez que lo conoce muy bien a su ex compañero en Barcelona y sus movimientos en el área son importantísimos con ese olfato de definidor. Por más que físicamente Suárez se nota que está al límite. Que le duele hasta el apellido. Hasta el apellido le duele a Suárez cuando termina los partidos. También digo algo, Inter-Miami no va a ganar el campeonato. Inter-Miami no se va a quedar con la MLS Cup. No lo veo al equipo con la seguridad de un conjunto compacto. El partido lo ganaba 1-0 y durante el lapso del segundo tiempo el arquero termina siendo figura y Real Sarley no lo empató de casualidad. Gran cantidad de situaciones tuvo, la pelota transitaba en el medio con mucha facilidad y Miami terminaba pidiendo la hora. Claro, en un contragolpe, una buena correa de Messi, la aparición de Suárez y dio Gómez que termina facturando para marcar el 2-0 y liquidar un partido. Pero hay que decirlo, el conjunto visitante hizo todo para haberlo empatado. Así no pueden competir Inter-Miami. Veremos muchos goles de Suárez, veremos muchos goles de Messi, veremos las combinaciones entre ambos, veremos las grandes jugadas del 10 argentino que sigue brillando en los campos de juego, aunque a algunos les moleste, pero hay que tener un equipo, un conjunto compacto y este Inter-Miami no lo tiene. Cuando llegue la hora de la verdad en la MLS, le va a terminar quedando grande este campeonato porque sin dudas, sin dudas, hay equipos mucho más compactos, mucho más sólidos, que juegan como conjunto, que tienen figuras, pero logran manejar los tiempos del partido. Y hay que decirlo, de casualidad ayer el partido no terminó 1-1. De casualidad no lo empató el equipo de Mastroeni. Estuvo muy cerca de conseguirlo. Por lo tanto, más allá que el 2-0 tiene que festejarlo Tata Martino, Messi, Suárez y compañía, tiene que haber mucha preocupación. Porque durante mucho tiempo del encuentro, el equipo local termina siendo superado. Y cuando vengan rivales complicados y especialmente visitantes, la historia será diferente, la historia será otra. Y con goleadores de peso, ya no va a poder ganar con la facilidad que lo logró en el día de ayer en por lo menos contragolpear y termina marcando un gol decisivo. Veremos qué pasa en el 20-24. Pero a la hora de elegir candidatos al título, Inter-Miami no entra en esa lista. Es así y punto. Concluyó lo que fue esta semana los partidos de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. Entre la semana pasada y esta semana ya se jugaron todos los partidos, los ocho encuentros. Y hay un panorama de qué equipos se perfilan para meterse en los cuartos de final de la Champions. Barcelona fue al sur de Italia, a Napoli, a visitar el Diego Armando Maradona y le sacó un empate importantísimo, importantísimo al conjunto italiano. Hay que decirlo. Llegaba mal. Llega mal el Napoli. Noveno en el torneo local con nuevo técnico porque termina asumiendo Calzona. Reemplaza a Walter Massarri, quien había sido despedido dos días previos al partido. Francesco Calzona está dirigiendo Eslovaquia y a su vez paralelamente dirige al Napoli. Es difícil dirigir una selección y un club y armar un partido tan importante en 48 horas. Barcelona se lleva un empate importantísimo porque, claro, ahora define Monjui, define en condición de local. Cualquier victoria al Barcelona lo deposita entre los ocho mejores de Europa. Y para Barcelona estar entre los ocho mejores de Europa es... Ya cumplí. Ya cumplí en Champions. Por lo menos un objetivo importante. Representa un buen cheque, un buen ingreso de la UEFA, pasar de ronda, una muy buena recaudación que va a tener en ese partido de revancha. Por lo tanto, se ve un futuro importante para Barcelona. Pero lo fundamental para el equipo de Xavi no fue solo un resultado que terminó siendo positivo desde el punto de vista que lo empató. Acá lo importante es que las sensaciones futbolísticas fueron positivas. Es cierto que el partido lo tendría que haber ganado. Es cierto que Ozymen en la jugada que no comete infracción a Íñigo Martínez. De repente estaba el Real Madrid y cobraban infracción en ataques y el gol se lo cometía al Real Madrid. Pero bueno, en la vitraje de ayer se tomó una decisión correcta. Y el nigeriano no termina nunca empujando el defensa de Barcelona para empatar un partido. Con muy poco el Napoli lo empató. Ese tiene que ser el sabor de bronca amargo del Barcelona. Era un partido para ganarlo. Si bien el 1-1 es importante, si bien el 1-1 es positivo, si bien previo al partido Xavi firmaba el 1-1, cuando saca la conclusión del partido era para sumar tres puntos. Era para llevarse una victoria, porque fue mucho más el conjunto culé. Tiene que agarrar Xavi esa sensación, es decir, fui superior y en tres semanas tendré que hacer lo mismo. Barcelona tiene en la revancha que intentar lo mismo del día de ayer y manejar el partido para volver a conseguir una victoria. O conseguir una victoria y de esa manera depositar el equipo en la próxima ronda del certamen. ¿Mejorará el Napoli? Sí, seguramente va a mejorar. Por lo menos su técnico va a tener tres semanas para preparar un partido y se espera que en tres semanas pueda mejorar el colectivo. Pero de ahí a que le alcance para eliminar a Barcelona luce muy pero muy complicado. Barcelona hoy no es candidato a ganar Champions. Barcelona hoy no es candidato a quedarse con la orejona, pero tiene que ir instancia tras instancia. Quizás en la próxima ronda le toque un Borussia Dortmund, quizás le toque un equipo cómodo, de repente le toca al Porto. Vaya a saber y termina avanzando y se meten a semifinales. Todo es posible en el fútbol, porque tampoco Barcelona es un desastre futbolísticamente para pensar que no puede ganar un partido de cuarto o de final. Hoy tiene todo perfilado para meterse entre los ocho mejores y para ellos es más que ganancia. Atlético Madrid perdió, perdió con la fórmula Simeone. Sí, con la fórmula Simeone. Me defiendo, me defiendo, aguanto, me defiendo y termino perdiendo. Uno entiende que hay diferencias entre el Inter, hoy líder del Calcio, y el Napoli. Claro que hay diferencias. Pero fíjense la actitud de Barcelona, fue a proponer, a atacar, a quitar la pelota e impuso condiciones. Atlético Madrid se defendió, aguantó, puso prácticamente dos líneas de cinco. Griezmann era más volante que delantero, Morato en el banco de suplentes y lo terminó perdiendo. Un equipo de Atlético Madrid que había atacado muy poco, un equipo de Atlético Madrid que se acordó de atacar cuando pasa a perder por 1 a 0. Ahí es cuando realmente termina atacando el conjunto del Cholo Simeone. Simón Inzaghi impuso incondiciones con el Inter, el equipo atacó mucho, con Turán y con el propio Lautaro que tuvieron situaciones. Hasta que entró Arnautovic. Arnautovic, el delantero austríaco, comenzó a errar goles como loco. Erró goles como loco. Tuvo situaciones clarísimas hasta que en una la terminó mandando al fondo del arco. Ya había sensaciones que el gol llegaba. Ya había sensaciones que el partido, el Inter, lo podía ganar porque era más en la cancha. Y el Atlético no reaccionaba. Entró Morata, tuvo Samuel Lino por izquierda un buen desborde. Intentó la individual, no se la dio a Morata que estaba solo para empatarlo. Y bueno, el Atlético hizo un desgaste en la recta final tratando de rescatar un empate. Simeone no termina de aprender esa lección de que me defiendo y no contragolpeo. Me defiendo y no pienso en el arco contrario. Y por eso se le complicó su serie. Ahora lo recibe al Inter. Juega en el Metropolitano. Tiene que ganar por dos goles. No es imposible. Pero va a ser una empresa durísima para el conjunto colchonero. Eliminar a Simone Isagui. Eliminar al Inter para meterse en los cuartos de final. El Arsenal, como siempre, pecho frío el equipo inglés. Pecho frío. Fue a Portugal a jugar contra el conjunto del Porto. El equipo de Sergio Conceizão. En un partido de trámite parejo. El Porto con más situaciones. El Arsenal con la iniciativa. Y sobre el final del partido apareció Galeno. Cuando el partido ya concluía para darle la victoria al conjunto lusitano. Ganó el Porto apenas por 1 a 0. Es cierto que el equipo de Arteta puede dar vuelta a la historia en condición de local. Pero ya llega con esa presión de tener que ganar en su casa. De tener que marcar dos goles. Y no va a ser una empresa fácil. ¿Qué favorito? Sí, lo es. En cierta manera. Lo es de poder ganar en condición de local y eliminar el conjunto portugués. Pero que va a ser brava la revancha. No hay ninguna duda. Cuando tiene que dar el paso en Champions, cuando tiene que dar el paso en la Premier, no lo puede dar el Arsenal. Compite bien. Juega muy bien. Le gana a los equipos mediocres. Le gana a los equipos fáciles. Cuando tiene partidos bravos. O partidos de esos de cierta jerarquía. De cierta importancia. Siempre le falta 5 para el peso. Ojalá que por el Arsenal no le falte y de vuelta a la historia. Pero no va a ser un trámite los 90 que se juegan de aquí a tres semanas. El Borussia Dortmund fue a Países Bajos. Fue a Holanda y le empató al PSV en 1-1. Es buen resultado para el conjunto Tautón. Pensando que como local juega lo que va a ser la definición. Si todo luce. Si todo se da como la lógica indicaría. Como la lógica indicaría. Si analizamos un poco lo visto en estas dos semanas de Champions. Es de pensar que el City. Y yo mejoraría que el Arsenal lo va a dar vuelta con mucho sufrimiento. Se meten en los cuartos de final. Habría dos equipos ingleses en los cuartos de final. Si ambos, el City y el Arsenal, logran pasar de ronda. Si se da la lógica Real Madrid-Barcelona. Y voy a poner al Triutico Madrid, aunque tengo dudas. Aunque tengo dudas. Pero al Triutico Madrid podrían ser tres equipos españoles. Que también se metan en esa instancia de los cuartos de final. Si se da la lógica, el PSG que ganó 2-0 como local. Tendría que ir a San Sebastián a clasificar también a cuartos de final. Después de una buena ventaja del equipo de Luis Enrique. Y si se da la lógica, los equipos alemanes. El Bayern Múnich. Que no está pasando por buen momento. Pero perdió apenas 1-0 entre Alasio. Y el Borussia Dortmund tendrían que también clasificar a los cuartos de final. Es decir, City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain. Pueden llegar a ser los ocho equipos en los cuartos de final. No hay que olvidarse del Inter. No hay que olvidarse del Porto. Son equipos que pueden perfectamente dejar a sus rivales en el camino. Pero he de pensar que como local, tanto un Arsenal como un Atlético de Madrid tendrán que reaccionar, mejorar y tener un rendimiento superior a lo que mostraron hasta ahora. Ocho equipos, pero sin dudas, un solo favorito, un solo candidato. El equipo de Guardiola, el Manchester City, hasta ahora el mejor de la Champions. Es así y punto. Hasta la próxima.